Ni yo ni si guille Celestín, escritor de la República de Burundí. Paradoja de África. Pensé que estaba sumido en un sueño profundo. Estaba en un país donde brilla, luego quema el amor. Donde sonrisas y lágrimas tocan el techo. Fue alegría, fue guerra y humor. De todos lados se alzaban canciones de pájaros que armonizaban con sonidos de aguas. Lagos pintorescos y ríos bonitos que reflejan la preciosa luz del sótano. Al ritmo de los disparos de bombardeo salieron de la cabaña estos ángeles con pieles luminosas y cabellos resumidos. Los vi bailar. Luchando contra el envidioso deporte de despojo que los resentía. En su arco leí, poder, veneno perfumado. Estaba luchando hacia atrás. Estaba perdiendo porque la fiesta de bodas estaba armada hasta los dientes. Puede que me haya escapado del sueño que estaba fumando dentro de mí. Manchando mi blanco corazón. Era realidad. Mi memoria siempre mantuvo la lealtad. Más bien, estaba en casa enamorado de la imagen mística del paraíso asaltado. África.